¿Qué puedo decirte esta vez? ¿Qué puedo sacar del corazón? Para sentir tu respiración Mezclar con la mía en esta reacción ¿Qué reactivo debo obtener? ¿Qué preguntas debo de hacer? Para tus ojos yo poder ver Al momento de esto confesar Yo vivo por ti Te quiero seguir Seguirte igual que un giras sola al sol Sentir tu amor quemar así Seguirte igual que un giras sola al sol Sentir tu amor quemar así Seguirte igual que un giras sola al sol ¿Qué disculpas puedo ofrecer? ¿Cómo entregarte mi existir? Para recuperar el sentir Y una oportunidad yo tener Yo vivo por ti Seguirte igual que un giras sola al sol Sentir tu amor quemar así Seguirte igual que un giras sola al sol Sentir tu amor quemar así No veel Al final de mi Tener tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video